Hola a todos, mi nombre es Rodolfo Leitano, más conocido como Fito Fitness. Soy entrenador personal y el día de hoy voy a complacer a más de una en la casa, a más de una persona que me ha dicho, hey Rodolfo, Fito, necesito más rutinas de abdomen y glúteo. Bueno, vamos a complacerlas, vamos a hacer rutinas mix, rápidas, que podamos hacer en casa antes de irnos al trabajo, a estudiar o cuando tengamos tiempo libre. Son muy cortas, son exigentes, son de bastante intensidad. Abdomen y glúteo, 10 minuticos, ¿listo? Comencemos. Vale, entonces familia, vamos a comenzar con ejercicios alternos, es decir, voy a hacer un ejercicio de glúteo y de una vez lo voy a alternar con un ejercicio de abdomen. La gracia es poder dinamizar y aprovechar, maximizar el tiempo, poderlo aprovechar lo más que podamos y así mismo volverlo a un ejercicio cardiovascular. Para el glúteo, vamos a comenzar acá familia de una vez. Un pie va a estar apoyado en el suelo, el otro va a patear, pero cuando pateo, sorpresa la derecha o el pie de apoyo, va a hacer una flexión, es decir, se va a colocar en punta de pie. Vamos a hacer el cambio, pateo y la otra pierna se pone en punta de pie. ¿Para qué? Para que me estimule o me active la otra pierna. Y no solamente esté trabajando una. ¿Listos? Aquí, ¿qué vamos a hacer? Trabajar las tres rondas sin parar, en promedio de a 10 a 20 repeticiones. Es decir, acordémonos, una va pateando y la otra se pone en punta de pie. Muy bien. Enseguida, al terminar eso, vamos a trabajar abdomen. El abdomen va a ser corto y explosivo. Tres rondas de 20 repeticiones. Listo, familia. Primer circuito. Ahora bien, vamos a iniciar segunda ronda o segundo circuito de glúteo. En casa, señoras, peso muerto. Pierna levantada. Hago esta posición, como si fuera a ser una venia. Mientras levanto la pierna. A medida que mi tronco baja, mi pierna sube. La pierna de apoyo es la que está sintiendo el ejercicio. Porque está balanceando el cuerpo, se está apoyando. Por eso hay que hacer el ejercicio lento. Por si de pronto no tenemos demasiado equilibrio. Al trabajarlo lento, vamos comenzando a ganar por ese lado. Por el tema del equilibrio. Entonces, pierna de apoyo. Pierna atrás. Por ejemplo, en esta se me dificulta más. La voy a hacer más lento. Trabajo glúteo. Incluso alcanzo a trabajar el grupo de los femorales. Rondas de acuanto. Vamos a hacer tres rondas. De 15 a 20 por cada pierna. O sea, se va a sentir realmente el desgasto o la fuerza en esa zona. Terminadas esas tres rondas. Las tres rondas tengo que hacerlas seguidas. ¿Listo familia? Al hacer las tres rondas, vamos a hacer un ejercicio de abdomen bajo. El abdomen bajo se hace o se realiza ejercitando las piernas. Entonces, una pierna estirada. La otra recogida. Una estirada. La otra recogida. Eso es. Entonces, buscamos acá estirar y recoger una pierna. Todo lo que movamos con nuestras piernas incentiva el abdomen bajo. Podemos apoyar las manos atrás, como les decía. Manos al pecho para mayor exigencia. O manos arriba, si somos ya expertos. La exigencia se la pone cada uno en casa. Tres rondas de 20 repeticiones, contando siempre con la derecha. Es decir, que hago uno, dos y así hasta llegar a 20. Listo. Al realizar las tres rondas de glúteo, como les venía diciendo, de este y el de otro abdomen, estaríamos completando el segundo circuito. Vamos para el tercero y último. Entonces, vamos a incentivar o a poder maximizar la actividad muscular en el glúteo y en las piernas. Para eso vamos a hacer una sentadilla. Primera, piernas un poco más cerradas de lo normal. Y voy a abrir y cerrar, saltando. Voy a contar cada vez que las piernas están abiertas. Tres o cuatro rondas de 20 repeticiones. Y la repetición, vuelvo y recuerdo, que se cuenta cuando las piernas están abiertas. Acá cuento, dos, tres. Y así a llegar hasta 20. De tres a cuatro rondas, 20 repeticiones. Súper exigente, cardiovascular. Vamos a comenzar a sudar y a quemar bastante grasa. Listo. Esa la vamos a combinar con un ejercicio compuesto abdominal. ¿Qué significa compuesto? Que vamos a trabajar tanto abdomen bajo, porque vamos a mover las piernas, y abdomen alto, porque vamos a mover el tronco. Entonces, aquí, al frente. Tomo aire, boto arriba. Muy bien. Aquí la exigencia está en que las manos no se pueden apoyar. Si estamos iniciando, entonces lo que podemos hacer es poner las piernas arriba y deslizamos con las manos. ¿Listo? Pero si estamos iniciando. Si no, exigencia total, familia, porque vamos a hacer tres rondas de 20 repeticiones. Y eso concluiría nuestro tercer circuito. Importante. Hidratación. Y tener una conciencia de lo que estamos trabajando. Porque si vemos que el ejercicio es muy fuerte o muy exigente, nos podemos lesionar, nos podemos lastimar. Y la gracia es llevar todo esto a un proceso con calma, sin prisas. Listo, familia. Espero que les haya gustado este entrenamiento de pierna y glúteo. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales, como fitofitness7 en Instagram. Fitofitness, tanto en Facebook como en YouTube. Si quieren más consejos, nutrición, tips de entrenamiento, de vida saludable, para tu salud física y mental. Acuérdate que mi nombre es Rodolfo Laitano. Muchas gracias.